La pasada semana tuvo lugar el acto de entrega de licencias de apertura a los nuevos 12 empresarios y colectivos que arrancan una nueva etapa en el municipio. El Salón de Plenos acogió una reunión con los destinatarios de esta docena de licencias en las que se les informó de diversos aspectos relativos a la actividad que ahora inician y se les deseó suerte en esta aventura empresarial. Como viene siendo habitual desde que hemos empezado esta nueva legislatura, todos los meses aprovechamos para entregar la licencia de apertura a los nuevos negocios que se van a aperturar en Coim. Este mes hemos retrasado un poquito porque había un par de licencias que estaban a punto de finalizar porque faltaba el informe técnico. Hemos aprovechado para entregar 12 nuevos establecimientos, 12 nuevas licencias, que la verdad es que nos sentimos muy satisfechos y aprovechamos este tipo de reuniones para desearles lo mejor, muchísima suerte en esta nueva andadura que cada uno asume. Y por parte del ayuntamiento, en este caso por la parte que me corresponde, de la Consejería de Comercio e Industria, aprovechamos este tipo de reuniones no solo para entregarle la licencia, sino para informarle de algunos aspectos técnicos como el tema de que lo pongan en un sitio visible, que es importante, que tengan sus reclamaciones, que se den de alta en el registro de comerciantes, que es importante para acceder a cualquier tipo de subvenciones y aprovechar para que cada uno pregunte las dudas que tengan en relación a su sector. Desde el área de Industria y Comercio Local se valora muy positivamente el impulso que la actividad empresarial está tomando en los últimos meses y el ritmo con el que se están entregando nuevas licencias de apertura. Hay 12 licencias y 12 nuevos negocios, cada uno distinto, desde una academia de enseñanza hasta una comunidad musulmana que le hemos dado la licencia de apertura para que realice sus cultos como uno puede ser de otra manera. Y la verdad que mensualmente nos estamos dando cuenta de que la actividad económica en COIN se está fortaleciendo, se está espabilando y yo creo que nos viene muy bien a todos. Entre las licencias que se entregaron destacan la concedida a la Asociación Musulmana de COIN para disponer de un centro de culto y enseñanza de lengua árabe y a comercios de diversa índole que van desde el diseño gráfico y la fotografía a la psicopedagogía o las técnicas orientales de masaje y relajación. Ese centro es un centro de culto y desde ese centro nosotros queremos trabajar desde ahí para la integración de nuestra cultura en el pueblo. Tiene la puerta aberta para todos los vecinos de COIN. Quiero también darles las gracias a los vecinos del pueblo, el alcalde del ayuntamiento, el concejal y toda la gente del ayuntamiento de COIN. En Raya Estudio nos ubicamos en Calle Vicario, al lado de la farmacia y es un proyecto con mucha ilusión y para hacer fotografía, diseño, acabamos de venir de la presentación de la ruta de la tapa, presentando el cartel y haciendo muchas fotitos, mucho diseño y a seguir. Estábamos antes enfrente del bar El Zuri, allí en Las Margaritas y hemos pegado ese saltito allí, un poquito más visible y para hacer un buen servicio de fotografía y diseño en el pueblo de COIN. Yo tengo centro Meraki, un centro psicopedagógico en Calle La Feria, el número 28, segundo A, y nada, principalmente nos centramos en dos áreas, un área educativa y el área clínica. Pueden venir a probarlo sin ningún tipo de compromiso, tanto las actividades educativas como el área más clínica. Mi local se llama Centro Nachira, está ubicado en la Plaza Andalucía, el edificio La Luna, el primero de. Es un centro de terapias alternativas y masajes asiáticos, todo tipo de masaje hindú, toda la parte india, la parte china y demás y mucha medicina yurveda y medicina china, una fusión. Gracias.